Y llegó la hora de escuchar a nuestro siguiente conferencista, expastor y teólogo protestante, actualmente dedicado a la doctrina de la Iglesia Católica Romana y a la autoridad eclesiástica. Recibamos con un fuerte aplauso al Dr. Fernando y a Lisset Casanova. La clase más importante de teología sistemática que yo daba, establecía un parámetro para la teología protestante. Y el parámetro era la Escritura, la Biblia y sólo la Biblia es norma de doctrina conducta. La Biblia, sólo la Biblia. Pero comencé a buscar en la Biblia dónde estaba eso y esas palabras no las encontré. Así que fui a donde mi primer profesor de teología, el Dr. Ricardo González y le dije, doctor, ¿podría usted ayudarme? Es que yo he incluido en mi clase de teología lo que usted me enseñó en su clase de teología. ¿Recuerda usted el presupuesto protestante que usted nos enseñó que decía que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta? Hombre, sí, Fernando, lo recuerdo claramente. ¿Podría usted decirme dónde está eso en la Biblia? Y él me respondió Fernando, yo nunca dije que eso estuviera en la Biblia pero cómo va a ser el presupuesto protestante más importante del cual deriva toda nuestra doctrina, nuestra fe y nuestras acusaciones a la Iglesia Católica resulta que no es bíblico. Y me decía, bueno, pero es que hay textos bíblicos que lo infieren. Y le dije, pero cómo que lo infieren? Eso deben ser muchos textos bíblicos que hablen claramente acerca de esa norma nuestra. Y decía, no, pero hay textos que lo infieren. Y yo, pero cómo que lo infieren? Eso mismo le señalamos nosotros a los católicos que se atieren a textos bíblicos que infieren y no hablan claro. Me dijo, bueno, Fernando, ¿quieres salir de este problema? ¿Quieres encontrar el texto bíblico? Ya que no lo anotaste durante la clase ¿Quieres que te lo dé? Doctor, por favor, dígame cuál es el texto bíblico sobre el cual fundamentamos ese presupuesto protestante que dice que la Biblia sola basta. Y me dijo, hombre Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 Hombre, me acordé Seguro, doctor Recuerdo el texto De toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús Oh, qué texto hermoso, Dios mío Dice que la Biblia es inspirada por Dios y si es inspirada por Dios viene de Él y si viene de Él ¿Para qué yo quiero otra cosa? Es verdad que no explica claramente lo que yo quiero Pero no importa Lo que yo quiero es un pretexto para no hacerme católico Y esto es maravilloso Escritura inspirada por Dios viene de Él Para mí es suficiente Nada más Me olvido de todo lo demás Que si la unidad de la iglesia Que si tiene que ser visible Católica Apostólica Eucarística Etcétera Me olvido de todo Al fin de cuentas Parecía que el demonio Me tendía una trampa A mi casa Tarde por la noche Cuando estoy dormitando Escucho una voz Yo no sé si alguno de ustedes Ha tenido la oportunidad de escuchar La voz del Señor Audiblemente Es algo increíble La voz te viene de adentro Te retumba por los oídos Y tú la escuchas ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! Y el Señor me llamó Por mi nombre Fernando Pensé que eran Cosas de mi mente Estaba entre dormido y despierto Y me quedo despierto Fue una sensación extraordinaria Escuchar aquella voz Ahora sí estoy despierto Y escucho la misma voz ¡Fernando! Tuve mucho temor Supe que era el Señor Me tiro de rodillas Al lado de mi cama Y digo Señor Aquí estoy El Señor me llama la atención Y me dice Y dices tú Ser Teólogo Yo estaba temeroso Y por si acaso Le dije Señor Tú lo sabes Y el Señor Me recriminó Audiblemente Pues no seas Irresponsable Profundiza en el texto Supe que el Señor Supe que el Señor me hablaba Al otro día Al otro día Otra vez Al seminario A la biblioteca Mucho estudio Mucha Biblia Y mucha oración Saben ustedes Lo que descubrí Estudiando aquel pasaje bíblico Miren lo que descubrí Voy a resumir Y después explico en detalle Descubrí a partir de ese día Que no hay No es posible Encontrar en la Biblia Una oración O una palabra Una coma Un punto Que justamente Interpretados Contradigan la excelencia Y la doctrina De esta santa iglesia católica Descubrí que esta Es la iglesia De la Biblia Y que no hay En la Biblia Nada Que contradiga La excelencia Y la doctrina De esta santa iglesia católica Nada Y se lo voy a demostrar Porque de hecho Algunos de ustedes Les han arguido Con ese texto ¿A qué se refería El apóstol San Pablo Con toda escritura Es inspirada por Dios? ¿Saben a qué se refería? Esto provocó Otra crisis en mí Porque estudiando Me di cuenta Que el apóstol No se refería Al antiguo testamento Si es un problema Porque el apóstol No habla del nuevo testamento Como escritura inspirada Porque el nuevo testamento No existía aún ¿A qué escritura Se refería El apóstol San Pablo? Se refería Al antiguo testamento Esto es crítico Porque ustedes y yo Creemos que el nuevo testamento Es inspirado ¿Verdad que sí? Por favor Digan que sí ¡Gloria a Dios! Estoy en la iglesia correcta ¡Sí, señor! El nuevo testamento Es inspirado Pero Pablo no lo dice Pablo dice Que es el antiguo testamento Que era la Biblia De los primeros cristianos La Biblia Que él tenía de frente La Biblia Que se cita En el Evangelio Más del 90% De las veces Es el antiguo testamento Traducción griega El antiguo testamento Griego Código de Alejandría O septuaginta Como le llaman Los estudiosos O sea La escritura Inspirada por Dios No era el antiguo testamento Según San Pablo Sino El antiguo testamento Y además El antiguo testamento Griego Traducción griega Que era la Biblia De los primeros cristianos Y que con eso Escuchen bien Que esa Biblia Que San Pablo Llama Inspirada por Dios El antiguo testamento Griego Contenía Los libros Deutero Canónicos Que yo no tenía En mi Biblia evangélica Ahora el texto Que yo arguía A mi favor Para no hacerme católico Se vertía en mi contra Para señalarme A la única iglesia Que si ha perseverado Toda la vida En la enseñanza En la instrucción De que esos siete libros Son divinamente Inspirados Y entonces viene La otra parte De la crisis Me cuestionaba Yo mismo Señor Con razón Yo no creo Que pueda interceder Por mis familiares Difuntos Después de muertos Si lo hemos sacado De la Biblia Estaba en Segunda de Macabeos Capítulo 2 Versículo 46 Con razón Yo no creo Que pueda Gozar Del favor De los santos Y los ángeles Del cielo A mi favor Si lo hemos sacado De la Biblia Estaba en Tobías 12 12 Además De Segunda de Macabeos Capítulo 15 Jeremías Capítulo 15 Versículo 1 Apocalipsis Capítulo 5 Versículo 8 Y capítulo 8 Versículos 3 Y 4 Señoras y señores Esta es La iglesia De la Biblia